Entró Entró perfecta Hola a todos, quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video Les cuento que el día de hoy vamos a hacer Bueno, video en casa obviamente, estamos en cuarentena Tenemos que cumplir la cuarentena y yo como creador de contenido La verdad es que estoy desesperado porque quiero entregarles contenido De calidad, contenido entretenido para ustedes y no he podido Por cierto, miren por favor, esta polera No sé si la habían visto, yo creo que los que ven los lives La han visto, mucha gente me estuvo comentando Los lives y todo eso, la verdad es que esta polera la hice solamente para mí Pero querían comprarla, no sé si les interesa Si les interesa comprar una polera de estas Podrían dejarlo en los comentarios, vamos a hacer un concurso Porque a mí me gusta mucho regalar y obviamente después Si quieren comprar se puede hacer, ahí está la polera Para los que han visto los lives, obviamente ya la conocen Y bueno, vamos a subir la moto Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a subir la motito La motito de nuevo proyecto, no sé si lo conocieron En el canal, ¿por qué la voy a subir? Porque quiero verla ahí, quiero verla ahí A una moto pequeña, entonces creo que sería interesante Verla ahí, además como yo hago los lives En esta zona de acá, creo que sería interesante Ver la moto de fondo Tenerla ahí, en total tengo que estar 14 días en cuarentena Entonces la voy a poder ver, la voy a poder apreciar Y le voy a poder instalar a futuro Algunos de los accesorios que le han llegado Porque obviamente en el estacionamiento abajo no tengo buena iluminación Y prefiero no bajar porque prefiero no tener Contacto con la otra gente, ya saben que puedo estar Infectado o no, no se sabe, esperemos que no Pero igual obviamente ahora al bajar Todo dentro de mi departamento, no voy a salir a la calle Voy a tener que usar unos guantes Y voy a ponerme una mascarilla Por cualquier cosa, la verdad es que por cualquier cosa Y esta vez quiero hacer las cosas bien Porque yo soy súper al lote siempre Soy súper al lote Entonces lo primero que voy a hacer Va a ser medir la moto Y medir el ascensor Para ver si se... Entonces lo primero que voy a hacer Va a ser medir la moto Y medir el ascensor Para ver si efectivamente cabe La moto pesa cerca de 120 kilos Así que debería soportar el ascensor perfectamente Quiero hacerlo solo Esa es la idea, hacerlo solo Y la verdad es que estuve estúpidamente Buscando tutoriales en YouTube Puse, como subir una moto a un departamento Y no encontré ninguno Entonces yo creo que podría servir Así como una especie de tutorial Para alguien que tenga algún proyectito por ahí antiguo Algún amotito antiguo O algo así que la quiera subir a su departamento Yo creo que es posible Con una persona solamente Vamos a verlo, vamos a verlo Así que acompáñenme Vamos a ir abajo a buscar la motito Bueno ya se midió el ascensor Son 150 centímetros Y ya de ladito da 1,80m No sé cuánto mide la moto Pero según yo mide un poquito menos de 150 Si es así la vamos a poder entrar de una Porque entra de frente No hay que acomodar nada Entonces va a ser mucho más fácil Y si hay que entrar a acomodar Ahí se va a poner un poquito más complicada la cosa Pero vamos a intentarlo A ver Acá está la chanchita Que no se ve nada Disculpen por esta maldita luz Por eso no Grabo videos acá abajo Pero Lo primero Vamos a darle partida Si no parte No vamos a poder hacer este video Pero bueno Están viendo todo negro me imagino Pero A la primera A la primera Perfecto Entonces ahora voy a poner la La cámara acá Y voy a medir Y voy a medir Ok Tenemos problemas Mide cerca de 160 centímetros Entonces De frente No va a entrar Pero de ladito Debería estar bien Así que voy a instalar La GoPro acá Para que puedan ver bien Ahí como la manipulo Y vamos a subirla rápidamente Porque yo creo Que me van a retar acá En la administración del edificio Como va a estar subiendo La moto A tu edificio Vamos a ir acá Ojalá que sea el ascensor De allá Porque va a ser más fácil Meterla ahí Pero voy a seguir Hacer el de acá Creo que el de acá Es más fácil De hecho Porque tiene el espacio Hacia allá Entonces la meto directo Vale Estoy nervioso Y siento que me van a llamar Por si todos Uno Del ascensor Y van a decir Entró Entró Perfecta Ahora ya llego A ir a ver Un video Ya Subiendo Adiós Adiós Ya Ya entramos A la casa Mi pieza Está hacia allá Así que vamos a tomar Una Y este mueble Hay que correr Acá es más delicado Porque el piso Es piso flotante Entonces le voy a poner Un paño Abajo Para que se empiece A deslizar más fácil La moto Y no raya el piso Y así es más fácil De deslizarla Esperen Ya Ya me voy a sacar la mascarilla Porque ya Obviamente Acá yo no contamino Lo cuanto me lo voy a dejar Para poder manipular Bien Les cuento Bueno ahí pueden ver Las carteras Yo no vivo solo Yo vivo con mi mamá Y mi mamá es Odia las motos Odia las motos Entonces yo creo que Podríamos grabar la reacción Cuando vea la moto arriba ¿Sabe que me compré una moto? De hecho estuvimos discutiendo Y todo eso Porque ella siempre me ha dicho Si tú llegas con una moto a la casa Te voy a echar de la casa Y ya me pasó una vez Esa historia la puedo revisar En el video que voy a dejar acá arriba Cuando probé la 1000RR Entonces ahora no sé Cómo va a reaccionar Al ver una moto en su casa Pero Una moto de juguete En verdad Si esta moto es Es muy pequeñita Como que no No es una moto peligrosa A mi parecer Pero bueno Vamos a instalar acá Se ve impresionante O sea Yo siempre había visto Fotos de gente Que tiene su moto en la casa Ahí picolino Acá en Chile Que tiene su Bueno Motos de otra calidad Obviamente Pero se ve bonita Ojalá hubiese sido Más espacioso Se hubiese visto Más bonito Quizás sacar ese mueble De ahí Pero no creo que lo saque Total va a estar acá Cerca de dos semanas Pero se ve impresionante De verdad Se ve muy muy bonita Y bueno Ahí la van a poder ver En los lives Todo eso Voy a pegarle una limpiadita Siempre me voy a ir Chile Porque miren cómo está Pero fue fácil Fue fácil Yo pensé que iba a ser Más complicado Porque dije Ya no va a entrar Pero al ser corta Entró de uno en el ascensor Que yo pensé que iba a ser La parte más complicada Donde me complique un poquito Fue acá la entrada De hecho ahí bueno Cerró un poquito Voy a limpiar Y eso No fue tan tan complicado Así que ahora Voy a ver Voy a grabar la reacción De mi mamá Pero depende de cómo sea Voy a ver si la subo Este video O no la subo Vamos con unas épicas ¡Suscríbete! Hice un cambio Ahí quedaba un poquito Apretado todo Siento que Así Con este leve cambio Quizás no Quizás sí No sé Generé más espacio Y se ve mejor Porque claro Los lives se hacen acá Entonces la moto No se iba a ver mucho allá Pero acá se va a ver bien Y conviene Miren ahí Toda la preciosidad El helado El Focus Ahí Raptor S La Kombi Hollywood Todo lo que es la Fórmula D Con la moto Que abre Siza Me gustaría comprarle ahora Es un caballete Pero como la moto es pequeña No sé si funciona En estos que van acá Y uno levanta la moto Y queda derechita Porque ahí está cruzada Obviamente Bueno para ahorrar un poquito de espacio Para que el manillar se doble Pero se podría dejar también ahí Paradita Vamos a ver como se ve Total Va a estar Solo 14 días Quizás hasta menos Es temporal Es temporal Pero que bonita La decoración Y bueno ya con la motito de fondo Ahí se puso el casco Encima del asiento Los guantecitos Ahí de fondo ya Todo lo que es la decoración Que todavía falta por decorar Pero espero que les esté gustando Como está quedando el estudio Ya que acá Principalmente se van a ver Muchos videos durante este tiempo Y más adelante Obviamente Y bueno Espero les haya gustado el video El día de hoy Si quieren ver como reacciona mi mamá A encontrarse una moto En mi pieza Por favor déjenlo en los comentarios Recuerden suscribirse Comentar Dar me gusta A todo eso Que ustedes saben que siempre Estoy tratando de responder Todos sus comentarios Vayan a seguirme en Instagram Estoy en Twitter También en TikTok Como PabloXMes Principalmente subo videos de autos A TikTok Así que espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!